Si usted tiene un negocio y todavía está usando el WhatsApp normal, se está quedando atrás porque ya existe WhatsApp Business que lo encuentra también en la misma tienda de aplicaciones. La principal ventaja es que puedes enviar un mensaje automatizado así la persona no tiene que esperar e informas de lo que ya sabes que es probable que el cliente esté preguntando. Por ejemplo, puedes crear varios enlaces a diferentes proyectos o productos que tengas y también puedes crear en el mismo WhatsApp todo un catálogo de tus productos o tus servicios. Sí, damas y caballeros, WhatsApp será la plataforma más fácil y rápida de comprar. Así que pon tu enlace de WhatsApp en tus páginas, en tus redes, en tus tarjetas de presentación. Usted ya tiene que estar aquí porque ya viene los chatbots para WhatsApp donde incluso el cliente pregunta, el chat responde automáticamente, escoge otra opción el cliente y ahí se va como un embudo para llegar exactamente a la solicitud y poder tener un servicio 24-7.